Simplemente es Dave Claro, sí, es el que siempre me gana Parecería que Daddy Dave me hechizó con algo desde que saqué mi primera licencia Voy a sacarte el lugar Vamos a ver si puedes ¡Daddy Dave! Le gano a todo el mundo por 10 autos, pero no sé por qué no le puedo ganar a esa porquería Y cada vez que corro contra él, él me gana Te felicito, te voy a desafiar Igual te voy a desafiar ¿Sí? Sí Tengo una buena racha ganadora contra jefe a lo largo de 20 años, por eso estoy muy tranquilo ¡Bien, cabrón! ¡Ya hay dos y medio! ¡Bien, así se hace! Hoy viene por mi corona No importa quién le gane, cuánta plata me lleve Hoy no te vas a llevar mi corona, hijo de p*** Pero esta vez lo voy a llenar de humo Te quiero Te quiero, amigo ¡Sí! ¡Sí, cabrón! ¡El rock vive! ¡El rock vive! ¡Sí! Te escucho Jefe por muchos parachoques Jefe por un parachoques No, escuché otra cosa No, por muchos, por muchos parachoques Gran jefe sigue primero Wiley enciende la luz, boom Yo suelto el botón, oigo el auto de Dave, pero cada vez mucho menos Sigo acelerando y dejo de escucharlo, y eso es buena señal Mis cuentas dieron resultado Dije que ese diferencial era para ganar por cuatro autos Y le gané por cuatro autos Yo sigo primero, así que denme la corona A la m*** ¡Ey, te felicito! ¡Wow! Eso es manejar Buen trabajo Oye, largaste como un cohete y no se pudo acercar Lo único que pensaba mientras buscaba la afinación Fue que ese Pro Charger viejo se me iba a acercar al final Dije, si llego a tener tanta mala suerte, como siempre, y se me acerca Por lo menos no le va a resultar tan fácil pasarme Contra Dave siempre hay que hacer algo más No es como el resto Me pasa solo con él, porque siempre me gana Oye, hasta el momento en el que... Me ganó Solo puse ganado si se equivoca en algo Por esta noche voy a seguir segundo Gran desilusión Creo que tengo algo para él y el sábado se lo voy a mostrar ¿Corremos el sábado? Ah, es oficial Sí, sí, sí Y es el resultado Me parece la centésima vez que corro con Dominator esta temporada Siempre uno queda desconforme con el resultado Espero tener el auto bien configurado esta vez Ganarle y quedarme ahí ¡Dominator! ¡Wow! ¡Sí, le ganó! ¡Le ganó! Bien, ¿cómo fue? ¡Dominator por un parachoques! ¡Woo! ¡Woo! ¡Dominator por un parachoques! ¡Rush River! Sí Muy bien Jefe, enciende la luz Y largamos Lo oigo, sé que está cerca Aceleramos bien los dos Patinamos un poco, pero nos acomodamos Su auto está más rápido en cada pasada Y por eso sé que cada vez tengo que darle más potencia Por primera vez en mucho tiempo creo que tengo un auto número uno Tengo que decir que es lo mejor que vi de ese auto Chef, te lo agradezco Increíble Sí Gracias ¿Por cuánto? Parachoques Me le estaba acercando como si estuviera atado Si tenía 10 metros más creo que parachoques Sabe que estoy aquí La próxima le gano No puedo creer que haya sido por esa distancia Sí, puede ser Puede ser No, no lo desafío El jueguito de Midwest Estás ahí arriba Estás ahí arriba ¿Qué importa? No importa a quién desafíe Igual no ibas a correr con nosotros Toda la noche digan correr Sí, lo que c***o digas ¿Qué importa? Escapa ¿Lo ven como escapa? Huyendo Huyendo ¿Lo ven como huyen? Toda la noche huyendo ¿Y ahora siguen tratando de esconderse? Sí Sí, son demasiados Construyen autos de carrera para no correr Vamos amigo Eres mejor que eso ¿Qué quieres decir? ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? A correr por la corona, viejo Entonces si alguien los desafía ¿Qué c***o voy a hacer, eh? No voy a desafiar a Dave Voy a quedarme sentado Y esperar que jefe me desafíe, ¿ok? Sean y su amigo pueden gritar todo lo que quieran Pero te digo que son unos hipócritas Nadie hace más jugarretas que Sean, jefe y Dave Los amigos no desafían a los amigos Ese es el problema ¿Por qué reyos no te desafía, eh? ¿Cómo saber por qué lo hace? ¿Quién no puede desafiarlo? ¿Por qué desafía a Doc? Yo quisiera saber eso mismo No lo entiendo, ¿quién sabe? ¿Por qué desafía a Doc? Vamos viejo Vamos Reaper es el mejor Avanzas en la lista desafiando a la gente En este momento Jeff está trabajando Tratando de ver qué pasa con la corona Esto no puede ser Todos sabemos que Lutz nos tiene miedo Aquí vamos de vuelta Pónese la alargada en dos minutos Si fuéramos a correr Estoy listo para correr cuando me desafíen, ¿de acuerdo? Si jefe estuviera primero y yo segundo Te aseguro que te matarías abriéndote camino para desafiarme Estoy trabajando en mi auto Tratando de averiguar qué rayos pasó luego de la carrera con Dominator Y empiezo a escuchar gritos y peleas Oye, escúchame bien Sé que tuviste un problema o no sé qué Pero esta gente está diciendo que eres un imbécil Están todos furiosos porque no desafía a Ryan Soy dueño de decir cuándo desafiar a Ryan, ¿o no? Sí, claro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video